Neymar Jr. es un jugador que tenía nivel para ganar un balón de oro. Desafortunadamente, tomó decisiones en su carrera que hoy lo tienen en la Liga Árabe. Estoy seguro que todos los amantes del fútbol que quedamos maravillados con la osadía y alegría de este jugador, quisiéramos que todo hubiera sido distinto. Por eso, el día de hoy se pone en marcha la Villaneta. Vamos a regresar en el tiempo y de la mano de Don Villete juntos. Salvaremos la carrera del príncipe, que no se quiso convertir en rey. Se dice que el simple aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Bueno, pues eso sucedió al volver al 2017, pero a nivel futbolístico. Neymar no se fue al PSG, tampoco se quedó en el Barcelona. El 10 de Brasil escuchó los consejos de sus amigos, Suárez y Leo Messi, así que se reunió con el nuevo dueño del Arsenal. Un tal Don Villete que apareció un día de la nada. El plan del millonario era hacer del Arsenal un equipo que compitiera de verdad por los títulos. Además, iba a guiar a Neymar para que explotara todo su potencial, ya que él sería la figura del club. El brasileño dijo acepto y se unió a las filas del cuadro londinense. Pero claro, este movimiento provocó un caos en el mercado de fichajes. Neymar se fue al Arsenal. Así que el Barça se llevó a Alexis Sánchez. Gareth Bale cayó al Manchester United. Coutinho está en el Real Madrid. James Rodríguez se mudó a Londres. Eden Hazard se fue para Alemania con el Bayern. Griezmann juega en el Manchester City porque los Gunners se robaron al Kun Agüero. Por culpa de Don Villete tuvimos el mercado de fichajes más loco de la historia. Aunque hay que reconocer que este Arsenal tiene muy buena pinta. El debut de nuestro protagonista se produjo en Wembley. Blues y Gunners peleaban por la Community Shield. El 10 del Arsenal tuvo una tarde inolvidable. Primero hizo una gran jugada para asistir a Mesut Ozil. Y luego fue el mismo quien liquidó el juego. Sí señores, el impacto de Neymar con su nuevo club fue inmediato. Demostró que él vino a romperla y a ganar títulos. La magia de este muchacho cautivó a toda la afición. La ilusión creció a niveles nunca antes vistos. Sabían que si Neymar se concentraba en el fútbol, no solo llegaría a ser el mejor del mundo. Sino que nacería un nuevo ídolo en el Arsenal. Una leyenda tal vez. Neymar estaba en su prime. La tarea de Don Villete era hacer que el nivel de este crack se mantuviera así por muchos años más. En Londres se vio Neymar muy comprometido. La nueva actitud de este chico sorprendió a propios y extraños. Era el primero en llegar a entrenar. Y se quedaba horas extras para seguir mejorando. Sus salidas nocturnas no acabaron del todo. Sí, tampoco es que Don Villete haga milagros. Pero llegó a un acuerdo con el jugador. Este trato entre dueño y futbolista hizo que Neymar llegara al Mundial de Rusia 2018 como el líder de asistencias en la Premier League. Y como el cuarto máximo anotador en esta competencia. Pero también provocó que arribara muy golpeado a la justa mundialista. Los defensas no lo podían agarrar. Y por eso lo traían como piñata. Le pegaron a más no poder. Él confesó que tenía ciertas molestias pero nada ni nadie lo iba a sacar de esta Copa del Mundo. El debut de la selección brasileña se produjo ante Suiza. Neymar no tuvo la mejor de las presentaciones. Los nervios del primer partido hicieron que no le saliera nada. Brasil estaba a punto de perder tres unidades. Los suizos ya se veían ganadores. Pero a diez minutos del final, Neymarcito rescató el empate. Gran parte de la prensa colocó a la selección comandada por Neymar como el candidato número uno a ganar este Mundial. Razón no les faltaba. Porque solo vean el fútbol de este muchacho. Jugada mágica. Y gran asistencia para que Coutinho anotara el único gol del partido ante Costa Rica. Aunque precisamente esta Neymar dependencia que tenía Brasil era lo que muchos criticaban. En el tercer juego, si no es por Neymar, el pentacampeón hubiera quedado fuera en primera ronda. El diez volvió a ser figura. Él clasificó a su país a los octavos. Pero ojo, en segundo lugar. Y además, Neymar no estaba bien físicamente. No sabían hasta cuándo sus piernas iban a resistir. Incluso se perdió varios entrenamientos de cara al juego contra Alemania en la ronda de los 16 mejores. Contra el cuadro europeo, Brasil tuvo muchísima suerte. Timo Werner desperdició dos chances clarísimas. Los dejó vivos. Ese fue el error del equipo de Blanco. Perdonar a Brasil es un crimen. Ya que cuando ellos tengan su oportunidad, puede pasar algo como esto. ¡Golazasazo de Neymar! La verde amarela eliminó del Mundial Alemania gracias a un doblete del número 10. Los cuartos de final de la Copa del Mundo enfrentaron a Brasil contra Bélgica. Este encuentro podía confirmarle a Don Villete si hizo bien en regresar en el tiempo para ayudar a Neymar. Recordemos que en otra realidad Brasil fue eliminado por este equipo en cuartos. Y parecía que acá la historia se iba a repetir. Alisson se comió un gol y el cuadro sudamericano perdía 1 a 0. Pero este Neymar era diferente. Se podía sentir. Agarró la pelota. Dejó en el camino a Kompany quien no tuvo otra opción que hacerle penal. Daba la impresión que lo que hizo el árabe millonario sí iba a dar resultados. Pero gracias a sus consejos, a la manera en la que guió a Neymar, este tuvo el nivel para ser el héroe principal del duelo. Con su gol y una asistencia, Brasil le dio la vuelta a Bélgica. Quienes no se rindieron. Siguieron peleando. En la realidad que todos conocemos, esto fue al revés. En el final de aquel juego Brasil fue quien arrinconó a Bélgica. Pero pues no pudieron marcar. Acá fueron los europeos quienes tuvieron dos chances para anotar el del empate. Pero el bendito poste salvó al scratch du oro. De la mano del mejor jugador del partido, Brasil se metió a las semifinales del Mundial 2018. Brasil juega ante España por el boleto a la gran final. Si hoy pasaban, estaban cerca de alzar el trofeo ya que jugarían contra Suiza. Por eso es que desde el minuto uno, fue un problema muy grande para los españoles detenerlo. Neymar estaba motivadísimo. Él se puso a su selección en los hombros. Hizo una gran jugada, asistió a Firmino y no la pudo empujar. Tristemente, esta fue la única ocasión clara del cuadro de azul. Porque los rivales apretaron la marca sobre Neymar. Le pegaron muy duro. El 10 quiso continuar, pero su cuerpo ya no aguantó y tuvo que ser sustituido. Ya sin su hombre más peligroso en el campo, Brasil no pudo con España. Los derrotaron 1 a 0 y el sueño de Neymar se esfumó. El Mundial terminó. Lo ganó Suiza. Los premios individuales se los llevó Neymar, pero ni ganar la bota de oro del Mundial, ni el balón de oro de este torneo lograron consolarlo. Porque su lesión era más grave de lo que se pensó. Don Billete confirmó que su jugador estaría 7 meses fuera de los terrenos de juego. Neymar trabajó fuerte en su recuperación. El proceso fue muy doloroso. Pasaron los meses y el regreso a las canchas estaba cada vez más cerca. El brasileño ya hacía trabajos en el campo. Se sentía bien, recuperado, con ganas de ayudar a un Arsenal, que sin su mejor jugador, iba séptimo en Premier. Y había quedado eliminado en fase de grupos de Champions. El brasileño reapareció en un partido duro ante el City. En este juego se le notó falto de ritmo. No tenía esa chispa que mostró en la temporada anterior. Obviamente la lesión hizo estragos en su punto. Le costó tiempo recuperar nivel, ya que solo jugaba en ciertos partidos. Don Billete le dijo que lo llevara con calma, que no forzara, que no se arriesgara, ya que su equipo lo necesitaba. No para la FA Cup, porque también fueron eliminados, sino para la Europa League. El camino le puso equipos no muy complicados a los Gunners. Lograron sortear estos obstáculos, y sin su figura, pasaron a la final. En este encuentro, Neymar no destacó mucho. Pero sí fue clave. Gracias al pase que le dio a Thiago, el Arsenal anotó. En el segundo tiempo, el portero con grandes atajadas logró mantener la ventaja, y sí señores, el Arsenal venció al Atlético. Neymar cerró el año levantando una copa. La temporada 2019-2020 la abrieron jugando por un trofeo, la Supercopa de Europa, contra el Dortmund, que en la campaña anterior le había ganado la Champions al Manchester City. A los pocos minutos del silbatazo inicial, Neymar le exhibió al mundo que había regresado a su mejor versión. Fue él quien le dio la ventaja a los Gunners. Pero por algo el Dortmund ganó la Champions. Eran un muy buen equipo. Se repusieron rápido de ese primer golpe, y en el segundo tiempo, remontaron gracias a un gol soberbio. Pero el cuadro campeón de la Europa League tenía un gran tridente. Zlatan Ibrahimovic empató el encuentro aprovechando un fallo de la defensa. Con eso envió el juego a los tiempos extras, donde Neymar demostró que físicamente estaba en perfectas condiciones. Hizo una carrera monumental. Sacó el centro remate de Bale y gol del Arsenal. Llegó la remontada Goner, el gol definitivo que le dio un título más al conjunto londinense. El ídolo del agente del Arsenal regresó a su prime. En tan solo tres temporadas vistiendo esta casaca, se convirtió en un referente de los fans. Esto gracias al profesionalismo y nivel que mostraba al representar estos colores. Pero esto no es nada. Lo mejor está por venir. Es decir, Neymar se enfocó en hacer la mejor Champions de su carrera. Este era un título que nunca había ganado la institución. Por eso las mejores actuaciones de esta figura las vimos en la Copa de Europa. No solo anotando goles, sino también sirviéndolos. Si bien las estadísticas de Ney fueron muy buenas, su fútbol no hay que medirlo de esa forma. Antes de la cantidad, echémosle un vistazo a la calidad. Y en eso, en esta temporada, no hay quien lo supere. Debido a esta estupenda forma de jugar a la pelota, los premios individuales no tardaron en caer. Aunque a nivel colectivo, no le fue como él hubiera querido. Ya que no clasificaron a la siguiente Champions. Bueno, lo podían hacer, mediante esa misma competencia. Sí, es que el Arsenal superó todas las rondas y se plantó en la gran final junto al Real Madrid. Este partido arrancó de la peor forma para el cuadro de Londres. Hazard les hizo el primero. Neymar intentó acarrear al equipo. Le pegó, atajó el portero. Atención que la tiene Ney. Valverde lo quiere jalar. No pudo con el brasileño. Sigue Neymar. Tiro palo. Se salva el Madrid. Es la última del juego. Neymar con la chance. Mete, tiro, atajó, curtó, arrebote, gol del Arsenal. Empataron la final. Muchachos, dejen de celebrar. Este tanto del Arsenal, según el VAR, no cuenta porque el delantero estaba en posición adelantada. El Arsenal de Neymar perdió la final de la Champions contra el Real Madrid. El brasileño fue elegido el MVP de la Champions, el máximo goleador del torneo, y el futbolista que más asistencias repartió. También lo distinguieron como el mejor jugador de la Premier gracias a sus 28 goles y a ser el líder de asistencias. Pero ni todos estos premios individuales le quitaron la amargura de haber caído en la final de la Liga de Campeones. Lo que él quería era darle una alegría a los aficionados del Arsenal. Por eso esta campaña la arrancó con la mentalidad de ganar un título importante. Y para eso necesitaba mostrar quizá un nivel nunca antes visto. Neymar fue muy importante en la Premier League para el Arsenal. Sus goles no eran para inflar sus números, sino que tenían un impacto en la tabla general de la Liga. Gracias a Ney, el conjunto de la capital de Inglaterra ganaba partidos. A veces era él quien rescataba algún puntito y llegó a ser el artífice de grandes remontadas. Jugando de visitante, la Premier se había convertido en una obsesión. La magia que derrochaba a Neymar sobre el césped era un arma de doble filo. Estas jugadas levantaban de su asiento al aficionado Goner con estas acciones enamoró aún más a toda esa gente que lo consideraba un referente. Pero lo que el mundo no sabía era que por ese jogo bonito Neymar jugó lastimado. La rudeza con la que le entraban al 10 nunca disminuyó. De hecho, se filtró que Don Villete le había sugerido a Ney operarse. El informe de los médicos del club reveló que en cualquier momento se podía romper. El brasileño se negó. Argumentó que no podía dejar tirado al club a media temporada. Por eso es que aún sabiendo las consecuencias se arriesgó. Y siguió maravillando a los fans con este nivelazo. Él quería salir campeón de la Premier. Quería dejar huella en la institución. Por eso no le importó jugarse el físico. Al final, esto no acabó de una forma tan positiva pa'l 10. En un partido de liga ante el Brighton, a Neymar lo lastimaron. Este crack se levantó. Quiso probar. Pidió que detuvieran el cambio. Deseaba quedarse en la gancha, pero el dolor era insoportable. Y tuvo que ser sustituido por una lesión que lo alejó por mucho tiempo del fútbol. Sí, hay cosas que nunca cambian. Ni regresando en el tiempo. Neymar se perdía la recta final de esta temporada. Falta de cuatro partidos. El Arsenal peleaba por el título contra el Liverpool. Sin estar en la cancha. Neymar ayudó a su club, ya que sus compañeros jugaron más motivados. Pa' que el esfuerzo de Ney valiera la pena. De esa forma ganaron varios partidos. A falta de uno. De momento los Gunners eran los líderes. Dependían de sí mismos. No la pueden pechar. Empataron contra el Leeds. Pero esto, les dio el título. El Arsenal después de muchísimos años volvió a ganar una Premier. Neymar fue campeón. El precio fue altísimo. Ya que se iba a perder la Copa América con Brasil. Y muchos meses de la temporada siguiente. Pero precisamente esto fue lo que lo encumbró ya no como un ídolo, sino como una leyenda en la historia del Arsenal. Lo triste aquí es que quizá de no haberse lastimado el Arsenal hubiera ganado tres trofeos. Pero tranquilos. Que Neymar ya se está recuperando para darlo todo el próximo año. Por cierto, el Madrid fue campeón de Europa. Sí, ya sé lo que estás pensando. Estos muchachos hasta regresando en el tiempo ganan Champions de forma consecutiva. En 2022 Neymar hizo su regreso. En un partido ante el Borlain entró de cambio. Su reaparición fue de ensueño. A los pocos minutos agarró la pelota y anotó un golazo. Parecía que nunca se había ido. Que nunca se había lesionado. Seguía en su prime. Porque esa noche no solo gritó gol una vez, sino que lo hizo en dos ocasiones. Neymar se llevó el premio a mejor jugador del partido en el primer juego que disputó después de mucho tiempo inactivo. El entrenador confiaba en que la vuelta de Neymar les ayudaría en la Champions League, ya que necesitaban goles para superar al Atalanta en el cierre de la eliminatoria de octavos de final. Este partido comenzó con Neymar intentando empatar la serie, pero sus primeros dos disparos solo quedaron en avisos para el conjunto visitante. Fue hasta el tercero que el brasileño ahora sí mandó al fondo de las redes la pelota. El Arsenal igualó el global. En el complemento volvió a tener participación el 10, ahora cediéndole la pelota a un compañero quien firmó la voltereta el Arsenal eliminaba a la Atalanta de la Champions. Esto no hubiera sido posible sin Leno. Hizo muy bien su trabajo. Con Neymar como el mejor del partido el cuadro londinense estaba en la siguiente ronda. Hace unos instantes les mencioné a Leno y es que este portero fue igual de importante que nuestro protagonista Neymar. En los cuartos de final el Liverpool comenzó mejor que el Arsenal pero se encontraron con un muro en el arco. Las atajadas fueron soberbias. Teniendo esta seguridad en la zona baja Neymar podía ser de las suyas a la hora de atacar. El nacido en Sao Paulo vacunó al equipo de club y luego en el segundo tiempo volvió a mostrar su generosidad asistiendo a un compañero. El Arsenal supo sufrir y ahora le habían dado la vuelta a la tortilla los que dominaban eran ellos los que no podían recuperar el esférico eran los visitantes. Intentaron usar la fuerza bruta para sacar la pelota a Neymar pero era casi imposible. Solo lo pudieron lograr mediante una fuerte patada pero esto ocasionó que se quedaran con uno menos. El Arsenal no solo ganó la ida ante el Liverpool también la vuelta. Con gran autoridad se metieron a las semifinales de la Champions. El Arsenal de Neymar se midió al Inter de Cristiano Ronaldo y Lautaro Martínez. Parecía que el brasileño iba a tener un día de campo en el Giuseppe Meazza ya que como contra el Liverpool no podían despojarlo de la posesión del balón pero eso estuvo alejado de la realidad. El Inter mostró su poderosa pegada Cristiano puso la pelota en el ángulo después el argentino incrementó la ventaja en favor del local. Fueron dos duros golpes para el equipo inglés. Afortunadamente antes de que terminaran los primeros 45 minutos Neymar se hizo presente. Los Gunners estaban un gol abajo del Inter mejor dicho ya no estaban abajo porque Neymar lo empató. Luego el arquero del Arsenal se convirtió en el protagonista le quitó el gol del triunfo ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. La ida concluyó dos a dos para la vuelta Neymar anotó primero pero Lautaro empató y el bicho hizo la remontada Lewandowski mandó el juego a la larga donde Neymar fue el gran héroe anotando y dándole el pase a la gran final al Arsenal que llegaba como bicampeón de la Premier League. Ahora sí con Neymar en plenitud física y futbolística iban por la copa que nunca han ganado en su historia. En la final de la Champions Neymar sostuvo un difícil duelo ante Kyle Walker el lateral del Barça no tuvo piedad ante el delantero del Arsenal. El juego del inglés se caracterizó por ser muy rudo y las alarmas se encendieron porque Walker lastimó a Neymar. El 10 estaba lesionado pero por nada del mundo iba a abandonar este partido. Jugó con mucho corazón hizo una gran jugada centro cabezazo y lo atajó Ter Stegen. Después nos tocó ver en acción a Leno fue un bonito duelo de arqueo. Más allá de eso al partido no le pasó mucho que digamos. Fue una final cerrada que se iba a definir mediante un fallo y quizá este podía ser el Barça dejó mano a mano a Neymar contra el Inglés ¡Atención que va Neymar! ¡Del mejor del mundo del brasileño! Que no olvida su pasado Blaugrán y le pide perdón a la afición culé porque con este golazo el Arsenal le ganó al Barcelona. Por primera vez en la historia los goners levantan una UEFA Champions League. ¡Neymar hizo una Champions brutal! A nivel individual ganó muchos premios y firmó una temporada más con el Arsenal para llegar en buen nivel al Mundial de Qatar 2022. Neymar llegó a la Copa del Mundo muy motivado en un nivel que asustaba cualquiera si no pregúntenle a los serbios quienes rápido se dieron cuenta que este crack hablaba en serio cuando mencionaba que este Mundial sería su revancha. Aunque el cuadro europeo con sus armas consiguió dar batalla este empate lo único que hizo fue hacer enojar al número 10 quien volvió a hacerse presente en el marcador. Pero en una competencia como esta no hay rivales sencillos acá ganar partidos cuesta y mucho los serbios se la pusieron difícil a los sudamericanos Alisson fue puesto a prueba en tres ocasiones como ya vieron una la sacó y en las otras dos fue superado Serbia le dio la vuelta a la verde amarela que afortunadamente para su causa consiguieron un penal mismo que Neymar se encargó de mandar al fondo del arco con el partidazo 3 a 3 los serbios dieron ventaja no puedes jugar al scratch du oro con un hombre menos ya que con eso se abren espacios que es lo que más les gusta a los futbolistas brasileños gol de Neymar en un juego memorable histórico en los mundiales Brasil con 4 goles de su figura se lleva los primeros 3 puntos en la segunda fecha Neymar volvió a notar pero la sonrisa se le borró a Brasil perdieron ante Suiza que recordemos son los actuales campeones debido a esto el grupo se apretó no podían perder ante Camerún en la última jornada y precisamente eso es lo que estaban haciendo les convirtieron un golazo cuando el equipo necesitaba más de Neymar el crack apareció filtró un muy buen balón después Paqueta encontró a Rafinha y llegó el empate pero esto no le sirve a Brasil con esto están fuera del mundial necesitan ganar y por eso Neymar sacó un zapatazo con el que clasificó a Brasil a octavos de final igual que hace 4 años Neymar volvió a ser el héroe de Brasil en una copa del mundo el jogo bonito de Neymar contra los africanos era una bandera roja para los uruguayos ya que estas acciones se podían repetir en el siguiente partido pero al ver la tabla de goleo del mundial Brasil también tenía que tener cuidado con Suárez el partido llegó y Neymar anotó Luis Suárez también pero al final el poderío brasileño doblegó a los charrúas Brasil iba a enfrentar a España en cuartos de final ¿se acuerdan de lo que pasó hace 4 años? bueno pues ahora viene la revancha el juego entre brasileños y españoles estuvo muy cargado para un solo lado la furia roja inclinó la cancha en los primeros 45 minutos tuvieron más llegadas además lograron detener a Neymar el 10 no figuró en todo el primer tiempo Brasil no hizo absolutamente nada si querían estar en semifinales esto debía cambiar para el segundo tiempo Neymar lo volvió a intentar ahora con un centro pero la defensa española estaba muy concentrada no solo en rechazar la pelota o defender sino también en ablandar a los adversarios igual que hace 4 años estaban planteando un juego muy brusco ante Brasil y de la misma forma que en 2018 anotaron primero la única diferencia con aquel partido es que en este Neymar sigue en el campo con este muchacho en su mejor nivel Brasil seguía vivo porque la ventaja de la que gozaba España terminó golazo de Neymar Brasil 1 España 1 en los tiempos extras Busquets marcaba a Neymar pero en un abrir y cerrar de ojos el brasileño escapó Busi lo perdió de vista Vinicius hizo una gran jugada Neymar entraba solito dásela ya pelota para Ney el tiro gol de Brasil la verde amarela está en las semifinales del mundial Brasil debía eliminar a Inglaterra para estar en la final del mundo este juego fue el único en el que Neymar no anotó pero da igual Brasil pasó y va a enfrentar en el partido por el título a la Portugal de Cristiano Ronaldo arrancó la final del mundial atención que viene Portugal tiro a Alisson nueva chance para los lusitanos el tiro de esquina que va cerca se vuelve a salvar Brasil y cuidado que Neymar se toma el hombro al parecer cayó mal en el encontronazo con Bernardo Silva pero es la final del mundial a Neymar no le importa nada mete tiro muy desviado al descanso estábamos cero a cero Neymar se percató que este partido pedía otra cosa con Jogo Bonito no se iba a ganar sino siendo más inteligente que el rival el 10 corría en el medio campo espejeando para ver quién lo marcaba la distracción la hizo Rafinha quien llevaba la pelota por la banda Neymar se dio cuenta que se apretaba el paso iba a entrar solo levantó la mano pidió la pelota iba al centro Neymar gol Brasil es campeón del mundo Neymar le dio la sexta estrella a su país misión cumplida señores Don Villete lo logró hizo que Neymar se enfocara en su carrera que entrenara fuerte que fuera profesional que adoptara la mentalidad de Messi cristiano para poder ser el mejor Neymar siguió al pie de la letra los consejos del árabe por eso es que se convirtió en quizá la máxima leyenda del arsenal en un jugador histórico para su país y en el mejor del mundo gracias a este temporadón Neymar ganó el balón de oro de France Football la FIFA lo reconoció como el mejor futbolista del planeta Neymar lo ganó todo como futbolista a nivel individual y colectivo ya no le queda competir por nada más por eso al finalizar el mundial solo cumplió su contrato con el Arsenal se despidió de la afición que siempre la ropó le dijo adiós al fútbol de máximo nivel para fichar por Los Ángeles FC mencionó que Don Billete es una persona muy especial en su vida le dio las gracias por creer en él y hacerlo líder de un gran proyecto que lo puso en el Olimpo del fútbol dicen que el simple aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un tsunami al otro lado del mundo dicen que un simple sí de Neymar en el momento correcto lo llevaron a ganarlo todo en el fútbol amigos espero que les haya gustado el video antes de despedirme quiero mandarle saludos a Brian Mejía José Panta Nicolás Damián Duguné Javier de León y Ahmed Novato 2 muchas gracias por todo el apoyo no olviden suscribirse y darle like si es que estás viendo esto en YouTube y si lo estás viendo en Facebook dale like al video y a la página también porque estés pendiente de todas las videos que voy a subir y nada amigos esto es todo por hoy cuídense los quiero que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo video